Con nuestro primer invitado, él va a estar con nosotros vía Skype y yo ya le doy la bienvenida y las buenas tardes a David Orange. Gracias por acompañarnos, David. Bienvenido a Córdoba TV. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. El placer es mío. No, no, de verdad que te digo que el placer es nuestro porque nos tienes a todos aquí enganchados a tu manera de escribir que de verdad muchísimas gracias por hacernos pasar esos buenos ratos. Quien no lo pasa tan bien, pues son los personajes que nos encontramos en tu nueva novela. Vamos a hablar un poquito de ella, no vamos a hacer spoiler, eso sí te lo voy a pedir, por favor, que vamos a respetar a todos los lectores que nos ven y que nos siguen, pero cuéntanos qué nos vamos a encontrar en esta nueva novela que lleva tu firma. Sí, la verdad es que esa es la intención de la novela, que es un thriller que arranca con la desaparición de un bebé, arranca de una manera muy potente, muy impactante y a partir de ese momento las pulsaciones van a ir en aumento por ver qué ha pasado, quién se ha llevado a ese niño y hay que investigar para encontrarlo cuanto antes. Hay que llevar a cabo una investigación muy rápida, compleja para encontrarlo cuanto antes. Entonces, creo que lo que va a encontrar es un thriller muy potente, muy frenético, muy adictivo y con muchas, muchas sorpresas. Esa es la palabra clave también, sorpresa. Pero además eso es lo que nos suele acompañar cada vez que leemos algo escrito por ti, porque en tu novela anterior también nos dejaste a todos con la boca absolutamente abierta. ¿Cómo se consiguen hacer esos giros? Que yo creo que además ya también es una señal de identidad en tu manera de escribir. Encontrarnos unos giros constantes que deja el lector, pues eso, con la boca abierta y con las ganas de seguir leyendo un capítulo más. Creo que, sí, digamos que desde mi punto de vista es importante una buena planificación. Es decir, saber dónde empezamos, dónde empieza la novela, dónde va a acabar y entre medias los puntos más importantes de giro en este caso. Creo que es algo que ha unido al thriller, es decir, encontrarte con sorpresas, con los llamados plot twists, con eventos, acontecimientos que no esperas y que te cogen completamente fuera de sitio. Entonces, creo que cuanto menos se lo esperan los lectores, más se agradece. Porque al fin y al cabo, cuando leemos un thriller o lo vemos en televisión, lo que buscamos es que nos sorprenda y que nos mantenga pegados, en este caso, al libro. Entonces, yo lo he escrito, lo digo porque es verdad, pero es el trabajo de dos años de mi vida, en los cuales mi máxima meta ha sido respetar a los lectores en todo momento, darles una historia muy, muy trabajada y muy calculada en cuanto a los elementos de giro y sorpresivos. Entonces, cuando eso se logra, me siento bien, porque es justo lo que pretendía. Por supuesto, pues te digo yo ya que lo consigues como lectora que soy de thriller, te digo yo que lo consigues y que eso es lo que nosotros buscamos también, que al final la persona que está escribiendo haga que nos sorprendamos, que no siempre sea lo mismo y contigo esa sorpresa siempre está presente. A mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso de crear esta novela tan fantástica que ahora todo el mundo puede disfrutar de ella, porque además es una de las novedades que Editorial Planeta ofrece. Como digo, los orígenes tienen varias fases. Uno de ellos es qué quiero contar, la historia que quería contar. En este caso, aunque parezca que no, es un thriller que arranca con la desaparición de un bebé y la posterior investigación que se inicia, pero la historia es una reflexión sobre la infancia y hasta qué punto los condicionantes que tenemos durante nuestra infancia determinan la persona que somos de adultos. Entonces, con estos dos elementos, la desaparición y la reflexión sobre la infancia, yo empiezo a articular una trama en la cual se suceden diferentes tipos de intriga, digamos, o de subtramas que van entrelazándose entre ellas de una manera fluida y armónica y que poco a poco, digamos, que primero se enreda y después se va desenredando todo. Entonces, yo lo defino como el esqueleto de un edificio. Yo creo ese esqueleto de un edificio, entonces yo sí tengo claro cuáles van a ser los diferentes pisos que vamos a recorrer o a subir para llegar al tejado, al ático. Entonces, desde ese punto de vista, yo digamos que sí que calculo bien los elementos de giro y bueno, es un trabajo de mucho, de muy artesano, no te voy a mentir. De una parte también, de dejarme llevar, pero una parte muy artesanal también. Entonces, mucho trabajo y pulir mucho, mucho, mucho para que todo encaje bien y no hayan aristas en la historia. Además, ya no solamente que no haya aristas o que todo encaje bien, sino que los propios personajes tengan el peso suficiente para llevar a su vez el peso de la historia y eso no siempre se consigue. Sin embargo, con tu manera de escribir, yo es algo que creo que tenemos que destacar porque los lectores nos encontramos con unos personajes muy bien definidos, que están muy bien perfilados y que sabemos perfectamente en cada momento por qué hacen lo que hacen. Que eso se echa de menos en otro tipo de novela y, sin embargo, contigo eso lo tenemos más sencillo los lectores. Somos capaces de entender a los protagonistas a pesar de las cosas que llegan a hacer. Claro, qué bien, es verdad, era total. Yo he intentado hacer la novela que como lector o como televidente me gusta encontrarme, que es una novela que tenga los elementos del thriller, acción, intriga, que te genere adicción por saber qué va a pasar, pero también que tenga una profundidad, es decir, que los personajes sean lo suficientemente humanos para conseguir, como dices, que yo conecte con ellos, para bien o para mal, pero que los, por lo menos que yo le doy la oportunidad al lector de que los conozca, de que conozca a los personajes por su profundidad psicológica y que ya cada uno juzgue si decide, digamos, simpatizar con alguno de ellos o no. O no, claro. Pero creo que es lo bonito de estas historias, que encontrarnos a personajes que para bien o para mal nos den la sensación de que son tan humanos como nosotros. Entonces, dotarlos de vida es un poco el trabajo continuo para que tampoco se haga algo pesado, para que poco a poco, a través de un pasapáginas que se dice, me vayan calando los personajes y me vayan un poco, se vayan metiendo en mi cabeza. Pues ese es el trabajo artesanal. Por supuesto. Además, muchísimo esfuerzo. Sabemos que el que hay detrás de darle forma a toda esta historia, una historia que además tiene un inicio que tú lo has comentado y que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué la desaparición de un bebé? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de thriller, estamos acostumbrados a un asesinato, estamos acostumbrados, no sé, incluso a desapariciones, pero de un bebé, ¿por qué? Porque en este caso la inspiración te pilló a ti así y dijiste, oye, pues así va a comenzar mi nueva novela. Sí, es verdad, ¿no? Hay veces que cuando te paras a pensar en los motivos, cuesta trabajo recordarlos, ¿no? Entonces, esto fue un poco de todo. La historia, como digo, gira en torno a una reflexión del peso de la infancia en la vida adulta, ¿no? Y eso un poco va unido al por qué es un bebé el que desaparece, pero lo entenderemos al final de la novela, ¿no? Entonces, mejor no hacer spoiler, pero tiene su explicación y es una sorpresa, una sorpresa grande. Claro que sí. De otra parte, metiéndonos ya en terreno literario de thriller, creo que puestos a enganchar al lector en la primera página necesitamos acontecimientos o eventos o hechos que un poco te cojan de las solapas y te mantengan pegado a las hojas. Entonces, creo que la desaparición de un bebé es algo que es muy sobrecogedor, ¿no? Entonces, creo que a cualquier persona lo perturba, ¿no? Entonces, este era uno de los elementos de arranque. Además, ¿no? De que ya se ve mucho, ¿no? Otro tipo de crímenes que arranca la novela con el asesinato de una persona o de maneras más o menos descriptivas, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto era un hecho un poco también distinto. Distinto y que atrapa porque todo el mundo creo que quiere que encuentren a esa bebé. Quieren que lo encuentren bien. Entonces, a partir de ahí te engancha la novela. Por supuesto que te engancha. Igual que te engancha también esa inspectora tan peculiar que vamos a encontrar en las páginas de esta novela, la inspectora Bru. Cuéntanos cómo ha sido darle forma también a ella. Porque antes hemos hablado de los personajes de manera genérica, pero ahora sí que me centro en ella porque es un pilar fundamental de la trama de este thriller. Sí. Ella es la inspectora de Isabel Bru, que es la protagonista principal. Y, bueno, creo que como es una persona, digamos, que tiene dos caras muy diferenciadas. Una de ellas, la cara pública o profesional, que lo que intenta, digamos, estar siempre el 200%, siempre el máximo, una persona muy altruista, muy volcada a ayudar a los demás. Pero tiene otra parte interna que pocos conocen y que lo que, digamos, lo que le pasa es que internamente está sufriendo una, digamos, una crisis de identidad. No sabe bien quién es, ni por qué siente lo que siente, ni por qué hace lo que hace. Entonces, es un personaje, como digo, muy profundo con una lucha interna que creo que mucha gente reconocerá en ella misma cuando la lea. Porque creo que a determinada edad esto nos surge, ¿no? A muchos, creo que mucha gente se ha sentido identificada y existe esa lucha entre tu cara interna y tu cara externa, ¿no? Y un poco, ella está en un momento de su vida en que parece, siente que se va como a romper. Sí. Porque esa lucha interna un poco la está resquebrajando, ¿no? Ese exceso de tensión la está resquebrajando. Entonces, vamos a ver un personaje que además arrastra una herida, como dice la novela al principio, ¿no? Una herida mal cerrada nunca deja de sangrar. Nunca deja de sangrar. Ella tiene una herida muy grande, una herida emocional muy grande que no está cerrada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esa herida va desangrando la capítulo a capítulo. Entonces, creo que vamos a encontrar muchos elementos en Elizabeth Brough que va a hacer que simpaticemos con ella, creo, que nos conmueva. Y que, por otra parte, tiene una fuerza interior y una vitalidad y una, digamos, una energía que creo que va a emocionar, ¿no? Porque, a pesar de todo, ella, que continúa hacia adelante, sabe cuál es su propósito en la vida, ¿no? Y lucha por él hasta la muerte, ¿no? Entonces, creo que es un personaje muy emocionante y que va a dar que hablar, creo. Seguro, seguro que sí, que va a dar muchísimo que hablar, como ya está dando este thriller que lleva tu firma. Y que vemos que, además, en las redes sociales ha llegado con una fuerza tremenda y está siendo uno de los más comentados. ¿Cómo llevas tú esa otra parte también de contacto, entre comillas, directo, todo lo directo que puedes tener con todos los lectores que ahora mismo están compartiendo esa lectura que están haciendo de tu novela? Sí, la verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante y muy gratificante porque sientes... Al final, lo que quieres, lo que pretendes, lo que buscas es que la gente disfrute con esta historia, que se emocione, que pase unos días sintiendo cosas que normalmente no siente, ¿no? Entonces, cuando eso lo consigues, cuando te llega el feedback de gente que le está gustando, que le está emocionando, que me dice, me engancho desde la primera página y no puedo soltarlo, ¿no? Pues es algo que me anima a seguir trabajando y escribiendo para seguir contando historias como esta o mejores que esta. Y la verdad es que es una sensación muy bonita porque es un poco, al final, la culminación de este trabajo tan duro. Es una novela larga, muy trabajada. Entonces, es un momento muy bonito, como digo, y muy satisfactorio a nivel personal. Romperás la noche con un grito. Tenemos, además, esa portada fantástica que hemos estado viendo mientras hemos estado realizando esta charla contigo. Y yo soy de las que piensan que un libro, siempre lo digo, un libro se comienza desde la propia portada. Y ahí, pues, tenemos también una clave, podemos decir, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar dentro. Sí. Sí, es así, es verdad. De fondo vemos que es un personaje femenino, ¿no?, el rostro de una persona que es la inspectora, digamos, inspectora Elisa de Blut, pero vemos una figura masculina, digamos, al final de un embarcadero. Este es un embarcadero que está en Valencia, en la Albufera. Un embarcadero, además, creo que la gente que ha ido a Valencia o ha ido a la Albufera lo reconocerá porque es un embarcadero muy reconocible. Característico. ¿Eh? Muy característico, digo. Efectivamente, eso es, eso es, muy característico. Y esta es una figura masculina que es el teniente, un teniente de la Guardia Civil que colabora con ella en la búsqueda, ¿no? Colabora con la inspectora Blut. Entonces, es un poco un personaje también muy problemático, pero que también un poco necesita resurgir de sus cenizas porque está también en un momento que necesita un cambio en su vida porque está también al límite, ¿no? Entonces, creo que la portada de la mujer y del hombre y toda esa niebla, esa bruma que se cierre sobre Valencia de fondo, es un poco... define muy bien lo que se va a encontrar al lector. Sin duda alguna. Se va a encontrar un thriller fantástico que hay que leer desde el principio hasta el final. Y ya digo yo que eso sí, móviles apagados, en un sitio donde uno pueda concentrarse, porque vamos a necesitar toda nuestra atención para ponerla en las páginas de esta fantástica novela. Muchísimas gracias, no solamente por escribirlas, sino por esta charla también con nosotros, por formar parte de Córdoba TV y yo deseando de que puedas venir aquí in situ, ¿vale? Que visites Córdoba, que vengas a firmarnos el ejemplar a la redacción también y que tenemos ganas de verte en persona. Sería un placer enorme y, como digo, muy agradecido de hablar contigo, de estar aquí hoy y encantado y ojalá pueda estar en persona la próxima vez. Pues que sea pronto y a por la siguiente novela, que la esperamos con ganas. Perfecto, gracias. Gracias, de verdad, buenas tardes.